¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están amigos? Espero que estemos en un excelente fin de semana amigos. Bueno, pues en esta ocasión les quiero compartir esta bella y hermosa corona que le dicen la guayaba aquí donde vivo. Y no sé en algunos lados más. Amigos, este va a ser el último video del año. Ya saben, es el último domingo del año. Se acaba el 2019 y empezamos un año nuevo. Y estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me brindaron durante el transcurso del tiempo que estuve grabando los videos y todo. Este año sí que metimos coronitas, metimos bastantes, bastantes coronas. Y la verdad, este año que viene igual vamos a pedir más. Muy, muy agradecido con todos los apoyos de ustedes. La verdad, sí, este año crecimos mucho en el canal. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues para no seguir más con esto, les quiero mostrar esta bella y hermosa corona que le dicen en la guayaba. Es la que les subí en la foto de la... No veo esas tres. Son una belleza de colores. Desde Morelos creo que me las enviaron. No recuerdo bien el lugar, pero pues miren esta bellísima. No, no, no. Esta no es otra onda. Bellísimo, bellísimo color. Y esta todavía no la hay fertilizadora. No tiene nada, nada. Esta así ya lo natural. Es el color que ya... Es la potencia que ya da. Y pues la verdad, tiene muy, muy, muy hermoso color. Estoy muy, muy encantado. Y bueno amigos, pues hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Solo quería compartirles esta pequeña y hermosa corona. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les olvide que nos haga un video nuevo. Bueno, pues nos vemos amigos. Y sigamos feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!